Estamos en este momento a la entrada en el sector denominado Quebrada Onda a la espera de los ciclistas. El clima un tanto severo nos ha acompañado desde la salida del sector de Ayampe hasta este tramo. Un tanto complicado por la presencia de los vehículos, la vía está mojada, los ciclistas vienen tomando la precaución necesaria, correspondiente, ya que el clima, decía, el día de hoy está difícil, le podemos decir así en este sentido. Pero a la vez se ha tomado este reto por parte de los organizadores. Ya habíamos conversado con algunos ciclistas, ellos han manifestado que en sus entrenamientos lo han hecho así, están aclimatados a este tipo de clima, pero vamos a ver si todos ellos llegan a la meta lo que se han propuesto. Nos toca recorrer ya la ruta, esta ruta de Quebrada Onda. Podemos apreciar por acá, vamos a apreciar ya los primeros ciclistas, vamos y me ayuda el camarógrafo. Tenemos el primer ciclista que hace ya su arribo a esta ruta, la tenemos ya a la entrada, el del sector denominado Quebrada Onda. Esta es la vía que conduce a Guale por el circuito que se ha establecido precisamente en este recorrido de los 38 kilómetros de distancia con la incorporación de esta variante. Tenemos un nuevo ciclista por acá que nos acompaña, que hace su ingreso a este lugar donde estamos ubicados, estimados televidentes, ahí están. A pesar, decía, del clima, cada uno de ellos viene imprimiendo velocidad. Le podemos manifestar. Bueno, su entrenamiento así lo han considerado, por lo tanto nosotros vamos a continuar, vamos a ubicarnos en otro sector haciendo este recorrido y este esfuerzo para que todos ustedes tengan el conocimiento acerca de este trabajo que estamos haciendo hoy. Regresamos.